Que solo trae desilusión, porque no está tu amor De media luna, luna, de mi soñar Tristezas, como ninguna, cálida luna, de madrigal Todo, no hay como un sueño, que sueño, que se acaba No hay luna, de media luna, y de fortuna No tengo yo, porque no está tu amor No tengo yo, porque no está tu amor